Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la clínica quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una entrega más de nuestro programa, de nuestro variatén, en el que, bueno, ya saben que les llevamos siempre pequeños detalles, pequeños resquicios de contenido que tienen que ver cada uno de ellos con nuestra historia, con nuestro patrimonio, en definitiva con la idiosincrasia de Algeciras. Y hoy, como siempre, traemos un programa diferente y especial, pues hoy traemos un programa muy diferente y muy especial, porque vamos a hablar de divulgación, de la importancia de hacer llegar el conocimiento acerca de nuestro patrimonio, de nuestra historia, a través de los protagonistas de esa divulgación, porque estamos aquí con un miembro de la trocha, con David Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Que además de ser miembro de la trocha es profesor, es docente en el IES Las Palomas y se encarga de todo este tema de la divulgación, ¿verdad? Y además, vienes acompañado de una manera inmejorable por Ezequiel y por Paula, que son alumnos tuyos, ¿verdad? Sí, correcto. Son dos alumnos que han sido valientes de venir conmigo para explicar en el proyecto de Vivir, Sentir el Patrimonio, un proyecto que estamos llevando a cabo al instituto, en el cual difundimos nuestro patrimonio, pero de una manera interdisciplinar. ¿Por qué? Porque vamos a disfrutar de nuestro patrimonio cultural, histórico, pero también inmaterial, también tenemos que hablar del flamenco, tenemos que hablar de tantísimas cosas y entonces realizamos esa actividad en el instituto de una manera, yo creo que amena, que los alumnos lo agradecen. Es más, este año, bueno, este instituto es un instituto pequeño, nos contamos en la granja, es un instituto de dos líneas y el Vivir, Sentir el Patrimonio es un proyecto que llevamos trabajando de hace ya tiempo, pero este año se han sumado más profesores, se han sumado todos los alumnos, es una cosa que nos encanta de que siga creciendo y entonces pues yo nada más que tengo agradecimiento a mis compañeros por dedicarle el tiempo que le pueden dedicar para difundir el patrimonio y también dedicarle y también darle las gracias a mis compañeras que han llegado este año, tenemos dos aulas nuevas, una en una aula TEA y otra en una aula específica y los alumnos han ayudado también a formar parte de esta situación. Yo ahora os enseñaré una foto del día del flamenco en el que estuvimos trabajando el aula TEA y el aula específica y realmente quedó maravilloso y ahora sí, ponemos la primera fotografía, lo vamos a comprobar. Lo vamos viendo entonces. Sí, es una primera foto, es un trabajo realizado, fíjense la sencillez, la limpieza y la preciosidad, diría yo, del calendario 16.000 y media internacional del flamenco, que está muy en línea con vivir y sentir el patrimonio, el flamenco es parte de nuestra vida, tenemos un, vamos, no tengo nada que decir de Paco de Lucía, que todo el mundo conocemos y hay muchos más autores que vamos a ir conociendo poco a poco. Si pasamos a la siguiente fotografía, esto lo han hecho el aula también allí TEA, imagínense qué maravilla, qué trabajo tiene, los alumnos han volcado recortando imágenes, los compañeros ayudándoles, asesorándoles y han puesto en el día del flamenco los distintos palos del flamenco y es visual para que los alumnos y todas las personas que puedan entender y comprender fácilmente que el flamenco es mucho más que una música, es un sentir, es un vivir. Sí, además es un patrimonio y lo estábamos viendo ahí, precisamente ese árbol, la cantidad de palos, la cantidad de estilos musicales y dentro de una cosa un poco más entretenida, pues conocer algo que tiene que ver con nosotros. Exactamente. Y también hemos hecho más cosas, hemos hablado del flamenco, estamos hablando también del mundo científico, hemos participado en divers ciencias, nuestra directora Pilar ha formado también con nuestro compañero Gonzalo, una actividad súper interesante, la verdad que estuvimos viendo y dices tú, madre mía, qué trabajo, qué dedicación y qué cosas, entonces muy bien. David, sentir y vivir el patrimonio es como se llama la iniciativa, dice que lleva varios años. Sí, es el proyecto de la Junta. En definitiva se trata de quitarle un poquito los corsés a la educación, ¿no? Por lo que veo que es una cosa que se viene hablando de hace muchos años, la necesidad de cambiar un poquito la forma en la que se enseña, ¿no? Evidentemente, es una forma amena, lúdica, pero no deja de ser importante, al contrario, es más importante. Y aquí vais a ver el caso, yo tengo mi alumno aquí, Ezequiel, que formamos parte de una chincana, también te voy a contar, hemos hecho una chincana con el Museo de Algeciras y hemos tenido alumnos que han ido recorriendo Algeciras buscando unas pistas que le daban unas soluciones. Motivadísimos. Pero hay de una forma distinta, en el sentido, bueno, distinta no. Yo digo que hay de una forma sana, sin competir. Vale la colaboración. Aquí el primero que lleva no se ve un trofeo ni un premio. Lo ha conseguido. Ganan todos, ¿no? Ganan todos. Juego colaborativo. Totalmente. Y qué tipo de... Vamos a entrar un poquito ya en materia y desvejamos también el motivo del por qué están aquí Ezequiel y Paula, porque participaron, no solo en estas, sino en otras actividades. Pero contadme, cualquiera de los dos, el que quiera empezar, esto de la chincana, ¿en qué consistía? ¿Qué tenía y qué tipo de pruebas tenías que hacer? Bueno, las primeras pruebas que consistían en hacer era, en una hoja nos daban unas pistas y a través de todo lo que poseemos aquí, en nuestra ciudad de Algeciras, íbamos buscando lo que nos ponían a través de las pistas. Y de una manera divertida ibas obteniendo aprendizajes, ¿no? De cosas que tenían que ver con Algeciras, ¿no, Paula? Sí, íbamos conociendo, pues, como por ejemplo, nos iban explicando los cuadros del museo o zonas de Algeciras que, pues, eran interesantes de conocer y están en nuestra ciudad y tenemos que aprender cómo se crearon. Claro. Bueno, lo estamos viendo, ¿no, David? Un ejemplo que me ponías es el tema de la chincana, pero no es la única cosa que habéis hecho, ¿no? Habéis hecho visitas para, bueno, para darle sentido precisamente a ese nombre, de sentir el patrimonio, ¿no? De verlo de cerca, ¿no? Sí. E incluso también piensa tú de que, como te he dicho, que es multidisciplinar, tenemos áreas como, por ejemplo, física, química y demás. ¿Y qué patrimonio tenéis? Hemos ido a refinería. Claro. Hemos descubierto cómo se hace la gasolina, hemos descubierto cómo se hacen tantas cosas. Hay alumnos que eso piensa que la gasolina siempre está un surtidor, pero han visto de dónde viene el petróleo, cómo se elabora, cómo se gestiona y demás. Claro. Pues te estoy diciendo que el proyecto Vivir y Sentir el Patrimonio es un proyecto muy intenso que abarca tantas áreas que yo creo que es maravilloso y que podemos siempre ir mejorando. Este año ha sido nuestra primera chincana, ha sido un éxito, vamos a repetir. Y lo que más me ha gustado mucho ha sido la parte del museo. Y te digo, ¿por qué? Porque aquí mis alumnos o mis chavales, que son maravillosos, te van a explicar, le dejé libertad que escogieran lo que más les guste del museo y que lo expliquen. Porque si te hizo una visita al museo, ¿no? Totalmente. Entro a Gincana, la última parte de Gincana correspondía a encontrar pistas o elementos en un cuestionario del museo. Entonces lo buscan. Entonces, a ellos concretamente les pedí que cogieran algo que les guste para venir a Onda de Geciras para poder hablar también de nuestro museo y que hablen también de lo que más les puede gustar, con cierta libertad. Es verdad que a él le he cogido la escalera, que es muy bonita. Y ahora todos los televidentes comprobarán la realidad de lo que estoy diciendo porque hay mucha gente que no la conoce y que no ha ido al museo. Yo la verdad es que digo que vayan al museo porque hay tanto en ese sitio que no es solamente ver objetos colocados, sino es vivir y disfrutar el unificio maravilloso. Y sentir, ¿no? Como dice él. Sí, pues esto, vivir y sentir es verdad, se siente. Y nada, y ahora creo que Ezequiel nos puede... Sí, dime. Muy bien, no, sí, sí, eso justamente, ¿no? Porque en definitiva la iniciativa se trataba de visitar el museo y de todas aquellas cosas al final de la gincana y todo esto, de todas aquellas cosas que visteis, quedaros con una y venir aquí a contárnoslas, ¿no? Ezequiel, ¿tú con qué te has quedado? ¿Qué es lo que vienes a contarnos? Yo vengo a hablar sobre la escalera imperial que poseemos aquí en nuestro Museo Municipal de Algeciras. Ya que sí es cierto que fue un poco de que me dijera que lo eligiera, al fin y al cabo me pareció muy interesante, ya que era algo que ni yo mismo sabía que poseíamos aquí en Algeciras, hasta que fui a dar de visita al museo. Perdona, ah, mira, sí, lo estamos viendo ahí en imagen. La escalera imperial para nuestros telespectadores, que muchos la conocerán de haberla visto, es esa escalera que se cruzan cuatro líneas y tiene una parte central, ¿no?, en la entrada al museo. Y cuéntame, perdona. Esta escalera imperial, bueno, las escaleras imperiales en un principio no son como esta, ya que solo poseen un tramo como entrada principal y el descansillo, que es lo que podemos apreciar ahí justamente donde se unen todos los tramos. A diferencia de otras escaleras imperiales, las que poseemos aquí en Algeciras, poseen dos tramos a partir del primer descansillo, el lado es opuesto, luego se volvería a dividir en dos descansillos y otros dos tramos que acabarían en el mismo piso unidos. Como se puede ver aquí en esta foto, de normal solo poseen dos tramos a los lados, después del primer descansillo, que ya unirían a lo que es el siguiente piso, pero esta no, esta es especial. Y también cabe recalcar que es muy diferente a los diferentes modelos ya preestablecidos de escaleras imperiales que conocemos anteriormente. Vaya, ¿en qué consiste una escalera imperial? ¿Qué es lo que es una escalera imperial? Bueno, las escaleras imperiales son estas escaleras así, con unas formas más particulares a otras que ya conocemos, también constan de una perfecta simetría, que se puede apreciar perfectamente en el medio justo, donde se ve que todo está hecho de una misma piedra y las dos están unidas de forma perfecta. Y también la simetría que poseen es increíble, porque todos los escalones tienen el mismo número de escalones y todos tienen la misma distancia entre piedra y piedra del suelo. Vaya, la verdad es que es alucinante. Estamos hablando de alumnos de terceros de ESO, ¿no? Sí, sí. ¿Qué edad tenéis? Catorce. Catorce, tú también me imagino, ¿no? Pues bueno, qué cosa más bonita, ¿no?, que la gente de Algeciras ahora mismo en sus casas esté conociendo cosas que tienen que ver con su ciudad y con su patrimonio a través de gente tan joven que se lo está contando. Me parece una cosa magnífica y por lo que veo, Ezequiel, además, te llamó especialmente la atención esta escalera. Hay que tener en cuenta también, además, que esto originalmente era un hospital, es decir, una escalera que estaba pensada para funcionar con enfermos, con pacientes, ¿no? Y era la finalidad de esta obra. Bueno, sí, perdona que te he interrumpido, no sé si hay más cosas. Sí, ahí hay la foto del techo. Es contigo, Ezequiel. Ah, sí, aquí estamos viendo, sí. Otra cosa a destacar sobre esa escalera que poseemos aquí es que tiene un techo que está formado por paredes de madera y funciona a base de ladrillos como losa, como si era tejado. Y ahora, la siguiente foto, por favor. También podemos acabar de destacar sobre esa escalera inferior que poseemos, sobre la clara perspectiva que tenemos aquí, que dependiendo de si mil a la de esta abajo parece más grande, que eso es una cuestión de solo perspectiva, que suceden todas, pero en esta es algo más increíble por esta forma que mantiene y la asimetría que tiene y todo eso juega mucho al favor. Y como se puede hablar de la perfecta asimetría, se puede ver ahí, en el primer descansillo principal, cómo las losas están unidas de forma perfecta y los escalones tienen el mismo número de escalones en un lado que en otro. Y todo eso, como ya he mencionado antes, está hecho de una misma piedra, así que tiene mucho trabajo y es muy admirable también. Con el paso del tiempo se puede ver que las escaleras están desgastadas. Aquí también, otra cuestión de la perspectiva que tiene de esa forma tan peculiar que hace, que quizás esa forma peculiar de esa escalera quizás nos podría hacer acortar un poco más a la famosa saca ficticia de Harry Potter por esas escaleras tan particulares que tenían, que se movían de un lado a otro. Y eso nos puede hacer acortar un poco a ellas por esa forma que tienen. También aquí podemos apreciar el cuadro, un cuadro ahí que representa la entrada de los bárbaros a Roma. Cabe recalcar que tenemos este y otro, ya que el original se perdió, porque los que tenemos aquí son réplicas, pero son réplicas que son lo único que quedan realmente del cuadro original. El cuadro original, que ganó un premio, se perdió al paso del tiempo. Y estos dos cuadros también juegan con la simetría de esa escalera, ya que en un lado tenemos el lado más moderno, que sería ese que se ve aquí, que juega un poco más con el arte moderno, y el otro que poseemos en el otro lado. Es algo más antiguo y, como he mencionado antes, se juega mucho con el tono de la simetría perspectiva y de manera que se muestre un arte más moderno que el otro. Ahí se puede apreciar bien el cuadro de la entrada de los bárbaros a Roma. Y hay ese que está enfrente, que es como ya he dicho, se juega con esa característica de darle un modelo del arte moderno, y bueno, algo más moderno, moderno completamente, pero sí de jugar con los artes, con distintas épocas, arte, y dar un efecto de pasado, presente y futuro de esas obras. Bueno, yo me quedo alucinado, me quedo con la boca abierta. Aquí tenemos otra imagen de una campana, ¿no? Esta campana es la que se usaba para marcar los cambios de horas en el hospital, es decir, marcaba el cambio de turno de una persona y otra. Esta campana tiene la peculiaridad de que es de un barco francés que naufragó del siglo XVIII cerca de Ceuta. Y acabó aquí el capitán con la campana, pero el capitán acabó falleciendo y la campana pasó a ser propiedad del hospital y se usó para lo ya mencionado anteriormente, que era el cambio de hora. Del personal, ¿no? Sí. Bueno, Ezequiel, yo me he quedado con la boca abierta, la verdad es que es alucinante el conocimiento, la capacidad de difusión y de contarnos, ¿no? Ahí estamos viendo otra imagen más, ¿no? Sí, que aquí es de donde se colocaba la campana, ya mencionada anteriormente, el barco francés que naufragó. Aquí se puede acreciar más claramente, como ya hemos mencionado antes, la forma que tiene, que no puedes recordar a esa famosa saga ficticia, ¿no? Sí. Por estas formas tan peculiares. También tendríamos para remarcar otra vez y recalcar la importancia de que nuestra bella ciudad de Algeciras posea esta escalera imperial, ya que esta suele ser construida en palacios y capitales para dar ese tono de imponencia e importante. Pero también suele ser construida en lugares que tienen importancia, que ahí es donde no queda para atrás nuestra ciudad de Algeciras, ya que nuestra ciudad no es ningún secreto que con el paso del tiempo siempre ha sido muy importante, tanto por la posición geográfica y los sucesos ocurridos aquí, ya anteriormente, con un poco de la mano por la posición geográfica. También cabe recalcar que a pesar de que esa escalera es diferente a todas las escaleras imperiales que ya conocemos anteriormente, no es la única que existe con este modelo, ya que hay otras, por ejemplo, la más cercana que encontramos aquí es en Cádiz, en el Hospital de las Mujeres, cuál es su nombre, que no es exactamente igual, pero posee características muy similares y la simetría es prácticamente la misma también. Bueno, pues un elemento, además que muchas veces pasa desapercibido, como tantas cosas, que tienen que ver con el legado, con el patrimonio, con las cosas valiosas que tenemos, muchas veces pasamos por delante, las vemos y no paramos a pensar. Muchas gracias, Ezequiel, que es una exposición brillante de qué manera, pues bueno, se transmite esa idea, ese conocimiento acerca de una escalera, aparentemente algo insignificante, pero que tiene un valor detrás, porque, ¿qué ejemplos de escaleras imperiales, David, podemos decir que de otros lugares del mundo que pudiéramos tener una referencia? Hombre, podemos tener también en Madrid, tenemos otra, también tenemos en Versalles, tenemos ya en los principales núcleos de poder que ha habido en la historia, imagínate, Ajecira, como ha dicho muy bien aquí Ezequiel, ha habido un poder geoestratégico brutal, lo seguimos teniendo, ahí tenemos un puerto que es una maravilla, pero en otra época que el puerto no era tan importante, pero sí la posición estratégica de Ajecira ha sido maravillosa, yo te digo una cosa y recalco esto, Ajecira por desgracia fue destruido dos veces y dos veces reconstruida y sin embargo podemos conseguir esta escalera, fíjate tú qué cosa más contradictoria, ¿qué hubiera pasado Ajecira si no hubiera sido destruido nunca? Pues la cantidad de joyas que tendríamos. Lo que tendríamos sería una maravilla, señores, por eso digo yo que lo que tenemos es que valorar lo que tenemos, disfrutar de lo que tenemos y ponerlo en valor, que eso es muchas veces, incluso los ajecinos somos los culpables de no ponerlo en valor. Claro, pues bueno, qué ejemplo más bueno, y qué exposición más brillante lo vuelvo a repetir, pero bueno, cuéntanos tú Paula, que tú también nos traes algo para profundizar en detalle de algún aspecto del patrimonio que te quedaste con él. Pues yo voy a hacer una exposición sobre el azulejo del nazareno que podemos encontrar en la sección del arte sacro en nuestro museo. Esta obra está hecha por doce baldosas pintadas y... Ahí estamos viendo ya alguna, ¿no? Y lo que más destaca es la figura del Cristo, de Jesús nazareno. Fue un predicador judío que vivió al principio del siglo I en las regiones de Galilea y Judea. Murió crucificado alrededor del año 30 en Jerusalén y como podemos ver lleva la cruz en el hombro izquierdo para dejar libre el brazo derecho que era con el que bendecía a sus fieles, según la leyenda. También podemos ver en el cuadro que utiliza siempre las mismas tonalidades que son amarillos y azules. Sí. Y si pasamos a la siguiente imagen se puede ver también que tenemos procesiones de él. Esa es en San Roque pero aquí en la Jefira también sale. En el nazareno. Sí. Esa es la de madera y esa es una imagen del Viernes Santo. Las procesiones se hacían antiguamente porque la gente al no saber leer y escribir pues tenían que difundir esa imagen de alguna manera y que todo el mundo fuera capaz de entenderla. Entonces pues lo hacían así para expresar que el trabajo que llevaba Jesús y que todo el mundo pudiéramos verlo. Claro. ¿Y por qué concretamente este azulejo es el que te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Porque yo formo parte de la hermandad del nazareno. Salgo de Benitente en Semana Santa en San Roque y pues por eso me ha llamado tanto la atención. Claro. Bueno y además una vez más otro detalle de nuestro patrimonio que está ahí en el Museo de Arte Sacro has dicho que está ahí que puede visitarse que puede verse y que bueno pues que hay que poner en valor lo que tenemos y la riqueza que tiene. Sí. Y una cosa también que me estuvo comentando ella que no sabía que ese azulejo estaba ubicado. en el edificio Casa Millán detrás de la iglesia de La Palma fue pintado ahí desde un principio por la famosa por el famoso taller de azulejos en Sevilla Triana Mortaban que era el más famoso en el siglo XIX y siglo XX en Triana también hicieron los azulejos de la Plaza Alta como los que vemos aquí y pues justo detrás hicieron ese azulejo en el año 1850 y hasta este 2019 no ha sido depositado al museo para que enriquecer el patrimonio de los azulejos que podamos ir a visitarlo porque estando ahí tan escondido pues no sabemos lo que tenemos y de esta manera pues ya podemos ir y visitarlo. Claro. Pues muy bien. Paula, muchas gracias también a ti por tu exposición. Bueno, no sé si hay alguna cosa más que te queda en el tintero. Bueno, efectivamente y además es un ejemplo de cómo precisamente una obra en un edificio que ya de por sí es patrimonio como la Casa Millán pues en esas obras se tuvo en consideración que un elemento que había que poner en valor que había que rescatar por así decirlo pues se llevó al Museo de Artesacro. Qué maravilla David lo comentaba antes qué maravilla escuchar a gente joven transmitir el patrimonio en este caso a través gracias a las cámaras donde les dirá a todo el pueblo que la gente conozca pues no solamente el patrimonio sino la necesidad de que haya una inquietud como la de ellos que todo esto es nuestro de todos nosotros. Sí, yo creo que es muy acertado el proyecto de vivir y sentir el patrimonio que aunque parezca tan sencilla la frase tiene mucho dentro y luego también la predisposición del instituto de su dirección de los compañeros de los alumnos que es cierto que la educación por desgracia no están metiendo burocracia no están cambiando las leyes y todas las cosas pero no tenemos que perder el norte el norte es enseñar y cómo se enseña la mejor manera que es disfrutando de ello y entonces creo que aquí hemos ganado mucho yo creo que mis alumnos no conocían el museo la gran mayoría y cuando han ido han visto otra cosa claro el museo no es un sitio donde se deposita objetos para que todo el mundo lo vea de verdad que son objetos pero es que tú piensas que cada objeto tiene un siglo eso tiene 500 años tiene 1000 años tiene 700, 800 años ah mira así se comía así se cazaba así se ponía entonces todas esas cosas tenemos que compartirlo y el futuro que son ellos si empezamos desde pequeños a enseñarles y a valorarlo y a ponerlo en valor me parece fantástico a mí me ha encantado que Paula se fijen cuatro azulejos bueno cuatro perdona son doce azulejos creo que no cuatro por tres doce 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 que a otra persona le hubiera pasado súper extraño le hubiera pasado y sin embargo ya se ha fijado en eso yo me he parecido maravilloso es verdad que aquí a mi alumno le dije la escalera que bonita le insinita tanto que al final entró pero que que me gusta que los valores que fíjate de ver una escalera que se fijen y luego cuando lo trabajan fíjate tú que maravilla de exposición sin que yo le haya dicho nada claro sí 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 ha investigado ha mirado ha sacado información para mí es una maravilla ya mi objetivo se ha cumplido ya para mí me da igual está aprobadísimo y además bueno lo dice el nombre de la iniciativa vivir y sentir que tiene que ver ya no solamente con conocer sino con interactuar con palpar yo no puedo evitar acordarme de una de un monólogo de Robin William en una película que no sé si conocéis si habéis visto se llama el indomable wheelhunting es la historia de un chaval superdotado pero que era muy problemático entonces Robin William hay un momento que se sienta con él este chaval superdotado lo sabía todo pero Robin William le dice bueno tú sabrás todo sobre la capilla cistina pero no sabes cómo huele y a mí me parece eso maravilloso y creo que tiene mucho que ver con esta iniciativa sí por supuesto porque te voy a decir lo mismo él no ha estudiado no le voy a preguntar el examen y fíjate lo que es capaz de decirme él no se lo voy a dar en la vida lo que acaba de ver y como he dicho mil veces ya para tu futuro para tus cosas para tus futuros hijos ya tú le puedes decir un día vamos a ir al museo y te voy a enseñar una cosita que no sabes y ya conseguimos que nuestro patrimonio nuestro conocimiento y nuestra sabiduría se prolongue yo estoy muy contento muy ilusionado con esta con esta iniciativa estoy muy contento con mi alumnado que tengo en el sentido de que han sido capaces de trabajarme no sé que han venido ellos dos pero yo sé que hubieran querido venir más gente pasa de que han acatado lo que he dicho me han respetado porque si nos traemos aquí todos nos cabemos así que han sido unos chavales maravillosos y demás y el año que viene volveremos a seguir con el proyecto eso te quería preguntar porque aquí todavía queda mucho por hacer no sé qué proyectos tenéis el futuro estoy hablando con Rosabel la directora del museo que podíamos hacer una gincana flamenca ah mira entonces pues eso se va a quedar para el año que viene una gincana flamenca otra vez seguimos con la misma gincana tuvimos la suerte que subimos al ayuntamiento y tuvimos que ver los azulejos que es una maravilla que están en el salón de plenos y más nos recibieron y se sentaron en el lugar del alcalde de todo el mundo y eso nos gustó porque avanzamos mucho más en el sentido de que ellos todavía no votan pero si estamos creando en una conciencia social en el alumnado que sepan de que los que están sentados son sus representantes que el día de mañana van a votarlo o sea que se tomen en serio que hay que usar un derecho que hemos conseguido el derecho a la democracia el derecho al voto y hay muchos más derechos entonces me parece fantástico tú imagínate una gincana cultural descubres cosas de la muralla medieval de la iglesia de La Palma de la plaza alta del ayuntamiento que es en la casa de todos y en la que ellos se han sentido parte de ella para mí ha sido un puntazo vamos ha sido maravilloso por eso tengo muchas ganas de volver a seguir haciendo estas gincanas tengo ganas de seguir haciendo la gincana flamenca porque también da cosas en el mundo flamenco somos unos crans perdónenme que te digo me voy a poner una medalla Algeciras Algeciras tiene su nombre y eso hay que valorarlo y desarrollarlo dentro de nuestro alumnado claro y también lo veo y también te estoy hablando de otros aspectos también en el sentido de física de biología y demás tenemos un patrimonio natural que para qué hablar nosotros tenemos allí verdad la charca que tenemos detrás la parte del instituto que Ismael que es profesor de música y también Noemí lo suele sacar poner una vuelta para el patrimonio y oye que tenemos la suerte que la naturaleza está al lado y podemos visitarla sin esforzarnos y sin gastarnos un duro ¿sabes? no es lo que te digo lo hacemos bonito y barato claro y yo creo que lo viven mal entonces hay niños que no han salido de sus casas y no saben lo que es un alcornoque ¿sabes? y eso estamos por aquí alrededor porque nada más que van de su casa al colegio o su casa al centro o lo que sea pero no van a la naturaleza hay que sacarlos claro y además bueno has tocado tres patas fíjate el patrimonio musical el patrimonio natural el patrimonio artístico histórico todo eso para conservarlo que al final es el gran objetivo conservarlo pasa necesariamente precisamente por esto que trabajáis por las nuevas generaciones por la preocupación en el mañana porque todo esto que forma parte del pasado pervive en el tiempo pero somos nosotros las nuevas generaciones las que tienen que trabajar para que continúe y es un poco yo creo la filosofía de vuestro trabajo sí nuestra filosofía y que yo la verdad que estoy muy contento y que lo vamos a conseguir vamos a seguir y que también y te digo una cosa es muy importante el apoyo de la dirección en este caso con Pilar María José y con la jefa de estudio hemos conseguido pues que nos ayuden en esto por ejemplo hoy no hemos escapado de clase hemos venido aquí mis compañeros no han cubierto nuestros huecos y muy bien fantástico de hecho que esto es un trabajo de todos en mi instituto lo trabajamos todos somos pocos pero estamos todos bien y eso es lo mejor que podemos tener así que nada y mis alumnos tengo que decir lo mismo yo estoy súper orgulloso de ellos porque hoy me han dado a otra clase ellos a mí no yo a ellos porque estaban súper nerviosos bueno al final habéis visto lo que os decía esto era una charla que tampoco tenía las cosas apuntadas estaban con los chuletas ahí por si acaso y no ha hecho falta nada porque cuando se habla de corazón no hace falta estudiar nada y eso es lo que yo creo que hablen con sus corazones y ellos lo han conseguido ¿sabes? uno ha vivido lo que le gusta que es su Cristo y él ha hablado de una cosa arquitectónica que es maravillosa y yo muy orgulloso de traérmelos aquí y el año pasado también traje a dos chavalas que hablaron estupendamente y también me encanta y desde la trocha nos gusta colaborar en este sentido y yo como tengo la posibilidad de estar en los dos sitios estoy súper encantado soy miembro de la trocha en la divulgación del patrimonio cultural pero también estoy dentro del instituto que divulga todo tipo de patrimonio claro y eso para mí ha sido un orgullo pues sí que lo es y es para que lo sea David, Ezequiel, Paula nos quedamos en tiempo muy bien, perdón bueno, es las cosas de la tele vamos siempre con el tiempo medido pero bueno ha sido un placer ha sido un ratito muy bueno Paula, Ezequiel bueno, muchas gracias por haber venido y nada que nos sigamos viendo mucho tiempo yo creo que con la labia que tenéis rellenáis aquí minutos de televisión sin problemas muchas gracias por haber venido a los dos y bueno entiendo que os gusta todo esto que tiene que ver con el patrimonio y con las cosas de nuestro pueblo siempre nos gusta también y las cosas que pasan aquí muy desapercibidas como ya ha dicho antes mi maestro David que hay muchas cosas que por ejemplo yo la escala como he dicho antes ni siquiera sabía que estaba aquí hasta el momento de ir al museo claro bueno pues todas esas cositas que os queda mucho para aprender pero a nosotros también nos queda mucho por aprender de gente como ustedes como nos habéis demostrado David, muchas gracias por este ratito y nos seguimos viendo por supuesto encantado, un placer pues nada y a todos ustedes nos vemos en la en la siguiente entrega en el siguiente programa de Varieté ya habéis visto 14 años Ezequiel 14 años Paula que capacidad no solamente para interesarse por las cosas que tienen que ver con nuestro pueblo sino para contároslas a todos ustedes de esa manera tan brillante que lo han hecho un trabajo el de la trocha que tiene que ver en este caso tiene que ver con muchas facetas pero esta de la divulgación tan importantísima para que no se pierda nuestro patrimonio para que todos lo conozcamos para que llegue a todos ustedes y para que sigamos protegiéndolo entre todos nosotros nos vamos hasta el próximo Varieté que será el lunes de la semana que viene muchas gracias por estar con nosotros y Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida.